En cuanto a las sedes, estamos muy contentos. Fue un trabajo arduo de seis años para poder ratificar las tres sedes mundialistas. No fue sencillo debido a todos los requerimientos y debido a la gran competencia que teníamos. Yo creo que esto lo platicamos con el presidente Infantino y con el presidente Montagliani la semana pasada. Me parece que es la primera vez en una contienda mundialista a nivel de sedes que se pelean como se pelearon las sedes y en el buen sentido de la palabra, como se pelearon en esta ocasión. El tener 23 estadios peleando por 16 puntos y si eso recordamos que antes del Congreso de Rusia en el 2018 teníamos, si no mal recuerdo, más de 30 estadios que eran candidatos. Ahora llegar a 23 justo antes de la noche en donde se iba a decidir, yo creo que eso es un ejemplo, es un detalle de la clase de compromiso que hay en Norteamérica por organizar el mundial del 2026. Para nosotros el que las tres sedes que planteamos desde el día uno, porque cuando a México se le preguntó cuáles van a ser las sedes del 2026, se dijo Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y que después de seis años se hayan ratificado, es un momento de orgullo, es un momento de agradecimiento, primero con el gobierno federal, porque nos ayudó a cumplir con todos los diferentes requerimientos establecidos por la FIFA. Luego con los gobiernos estatales, tanto el de Jalisco como el de Nuevo León y los gobiernos municipales en Zapopan, en Guadalajara, en Monterrey, en Guadalupe y obviamente el gobierno de la Ciudad de México, abocado 100% aquí a la sede de la Ciudad de México. Nuestro profundo agradecimiento con ellos y con esta gran unión que han logrado tanto en Guadalajara, Monterrey como en la Ciudad de México, con los clubes, con el Club Chivas, con el Club Rayados y en el caso de la Ciudad de México con el Estadio Azteca. Gracias a este extraordinario grupo de trabajo, gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y clubes y en el caso de la Ciudad de México con el Estadio Azteca. Gracias a esta unidad se logró ratificar estas tres sedes. Ahora viene lo importante, ahora viene el trabajo de todo lo que nos ha pedido la FIFA. Los tres sedes lo tienen muy claro y vendrán el trabajo a partir del 2023 hacia estar perfecta y absolutamente listos un año antes del Mundial en el 2025. Jenny Fantino, presidente de la FIFA, mencionó que la final del 2026 se podría jugar en el Azteca o se está todavía analizando varias sedes. ¿Fue diplomático al decir esto o realmente existe esa posibilidad? Y la segunda, ¿qué le está pidiendo Tata en Girona? Porque sé que hay algunas solicitudes especiales. Omar, buenas tardes. Me parece que en términos de la final del Mundial en Norteamérica, me parece que sería en Estados Unidos. Ese es mi sentir, así se ha platicado durante todos estos años de preparación. Tanto las semifinales como la final serían en Estados Unidos. Pero el señor Infantino, como presidente de la FIFA y siendo la máxima autoridad, él se guarda el derecho de tomar decisiones al final. Para nosotros, en nuestra contabilidad, por llamarlo de esa manera, nosotros estaríamos pensando en nada más la fase de grupos y la siguiente fase. El resto sería en Estados Unidos. Desde luego, nosotros como presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos diferentes actividades y diferentes proyectos. Hay unas actividades a corto plazo, otras a mediano y otras a largo plazo. Dentro de nuestras actividades, a mediano y a largo plazo, está el 2026. Y esto es una cuestión que no nada más me ha tocado trabajarla ahorita con la cachucha de la presidencia de la Federación, sino desde antes, afortunadamente, como director de la candidatura del Mundial 2026. Nuestro trabajo es sin parar hasta donde lleguemos. Y en ese sentido, gran parte de nuestras acciones, de nuestras actividades, están abocadas a las próximas semanas, los próximos meses y otras más hacia los próximos años. Yo tengo la mira puesta y nuestro grupo de trabajo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, que esto es un esfuerzo continuo. El día que se nos pida que ya no estemos más, entonces vendrá otro grupo de trabajo y tendrá que actuar de la misma manera, con decisiones a corto plazo, a mediano y a largo. Pero nosotros hay muchas decisiones que las tomamos a largo plazo. Hay contratos que los tenemos negociados hasta el 2026. El nuevo contrato con Zoom sobrepasa esas fechas. Y el hecho que ratifiquen a un presidente después de cada Mundial, como afortunadamente creo que muy bien se hace en la Federación Mexicana de Fútbol, no lo limita a que se estén tomando decisiones hacia más adelante. Y además de todo el trabajo que se va a hacer para los estadios, en la parte futbolística también, ¿qué planes hay para cambiar un poco la estructura del fútbol mexicano y hacer que México realmente sea un contendiente importante en su Mundial? Gracias. Gracias Armando. Desde luego hay planes, hay que tomar en consideración muchos elementos. El primero, la FIFA nada más tiene elaborados los calendarios hasta el 2024. No tenemos todavía los calendarios ni del 25 ni del 26. Tenemos que esperar a que defina la FIFA cómo van a estar esos calendarios. Dos, tenemos que trabajar de la mano de la CONCACAF, porque no se nos olvide que aquí somos Norteamérica y tanto Canadá como Estados Unidos y México tenemos este reto compartido de cómo nos vamos a preparar hacia el Mundial de Norteamérica. Reconociendo que no tenemos eliminatoria mundialista, vamos a trabajar con un calendario de partidos muy interesantes que lo estaremos trabajando de la mano de CONCACAF y de la mano de FIFA para poder tener tanto a nivel deportivo como hacia nuestra afición un espectáculo muy interesante entre el 23 y el 26.